Ella quiere un pedazo No quiero romper mi corazón, yo se lo doy entero No quiero compartir esta pasión, solo quiero que sean vos tú y yo En mi solo habita tu calor, te quiero solo mía y solo yo Resiento que habrá desilusión, que tú solo amas en tu corazón No puedo vivir ya sin tu amor, oye nena linda esta canción Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy entero Oh no, no quiero compartirte no, quiero que seamos tú y yo En mi solo habita tu calor, te quiero mía y solo yo No quiero una desilusión, solo bate el corazón Oye nena linda tu canción Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Oh no, no, que 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 no, Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy a cero Viene el coro Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy a cero, todo el mundo Yo quiero darte todo mi dulce amor, quiero entregarte todo mi corazón No solo un pedazo, ese no es el caso, quiero ser tuyo entero, mami, dame paso No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, que se lo doy entero